Continuamos, soy Alfredo Romo, esto es México Vive. La Secretaría de Turismo dio a conocer que después de las reuniones que han llevado a cabo con funcionarios de la Nueva Mexicana de Aviación, se acordó presentar el concepto de la aerolínea en ferias internacionales del sector turístico. El titular de la Secretaría, Miguel Torruco Marqués, refirió que trabajarán de la mano con la aerolínea en los siguientes meses. ¿Para qué? Para conseguir los espacios adecuados para buscar estos eventos. Entre las ferias más importantes está, por ejemplo, la Internacional de Turismo, que se va a realizar en Madrid, España, la de Berlín, en Alemania, World Travel Market, en Londres, Inglaterra, y el Tianguis Turístico, aquí en México. Este Tianguis es una plataforma de promoción de negocios, en donde durante varios días se comercializan productos y servicios turísticos del país, tanto a compradores nacionales como internacionales, para incrementar el flujo turístico.